Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días familia, bienvenidos a este tiempo devocional. Seguimos estudiando la palabra del Señor, buscando su presencia, pero dejando que Él también hable a nuestra mente, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser. Hable a nuestro corazón. Hoy entonces nos corresponde estudiar el capítulo 9 del libro de los proverbios y durante la semana pasada y esta que comenzamos ayer, estamos hablando de la sabiduría, la sabiduría que viene del Señor. Precisamente acá en este capítulo 9, en el versículo 10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hablar de sabiduría es hablar del Señor, porque la sabiduría viene de parte de Él. Es un regalo que el Señor nos regala. En el mundo encontramos inteligencia, hay muchos talentos, ¿cierto? Pero la sabiduría, la verdadera sabiduría es la que el Señor nos da a nosotros. Pero en esta mañana yo quiero que hablemos un poco más de algo que encontramos en este capítulo. Y yo he querido titular este tiempito y este tema llamándolo Mi Pecado Oculto. Y bueno, cuando hablamos de eso diríamos, uy, ¿cómo así? ¿Qué pecado oculto podemos estar viviendo? Y es cierto, tú y yo, los hijos del Señor, pueden estar experimentando una vida en la que todavía hay cosas que no hemos dejado atrás. Y también pecado que tenemos oculto en nuestra vida, que no nos hacen bien, que nos hacen daño y que no nos dejan vivir y experimentar la bendición del Señor. Y precisamente acá, en este capítulo 9, yo quiero que leamos un momento el versículo 17 y el versículo 18. Dice así, El agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. A veces escuchamos y en el mundo escuchamos muchas veces esa frase de que lo que es prohibido se disfruta más. Lo que se hace en lo oculto tiene un mayor gusto, hay una adrenalina especial y entonces se disfruta más. Pero hoy el Señor quiere recordarnos algo. Y es que es este tipo de cosas, este tipo de placeres en nuestras vidas que no le agradan al Señor. Este tipo de pecados que hay en nosotros, que pronto los podemos estar viviendo, disfrutando de cierta manera en algún momento, son caminos de perdición. No es la bendición que Dios tiene para nosotros. Y en este principio es muy sabio el Señor cuando nos dice, Esta agua robada puede ser refrescante en algún momento. Puede ser deleitosa por un segundo. Dice que lo que está escondido se disfruta, se saborea. Pero ¿cuál es el fin de esto? Es un fin de muerte. Es un fin de destrucción. Es un fin que nos lleva a alejarnos del Señor. Y teniendo esto en cuenta, recordaba yo también un pasaje que encontramos en Hebreos 11.25 con respecto al pecado y sobre todo ese pecado oculto que de pronto hay en nuestras vidas. Hebreos 11.25 dice, Prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Si el pecado fuera doloroso, si el pecado fuera la cosa más horrible en el momento que usted lo está haciendo, pues no pecaríamos, ¿cierto? Pero lamentablemente el pecado en algún momento es placentero, ¿cierto? El estar disfrutando en algún instante de este pecado puede traer una satisfacción momentánea a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, pero definitivamente es algo momentáneo. Es algo que no viene del Señor. Es algo que va a robar la paz en nosotros. Es algo que nos va a llevar a la destrucción. No perdamos de vista nuestra mirada al Señor. Y no nos dejemos, familia, engañar. No nos dejemos tentar. No nos dejemos llevar por aquellas cosas que mi alma de pronto está deseando en algún momento, que quiere disfrutar de algún placer que al Señor no le agrada. Que me va a llevar a no vivir la bendición del Señor. Que me va a llevar a caminar en un lugar donde Dios no quiere que yo esté. Y que me va a llevar a vivir consecuencias dolorosas, frustrantes, que van a traer una gran tristeza y dolor a mi corazón. Porque ese placer de aquel pecado es momentáneo. Ese placer es solamente por un poco, un pequeño tiempo. No nos dejemos robar la bendición del Señor. Por el contrario, hagamos lo que el Señor quiere. Confesemos nuestros pecados. Alejémonos del pecado. No nos llevemos y no nos dejemos engañar por lo oculto, por lo sabroso, por lo dulce. Es algo momentáneo que nos llevará a la perdición. Por el contrario, hagamos lo que el Señor nos dice y le damos el Salmo 32, del 3 al 5. El Señor nos dice lo siguiente. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que habías sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Qué palabras más hermosas las del salmista. Qué palabras más sabias y qué decisión más apropiada. Él dice, el salmista, en estos versículos, que mientras él no confesó ese pecado, sus fuerzas se fueron acabando. Empezó a sufrir, perdió, se marchitó. Pero una vez se toma la decisión en el corazón, se confiesa el pecado, se aleja del pecado. Dejamos de ocultarle mi maldad al Señor porque el salmista lo dice y no oculté mi maldad. Si no, por el contrario, decidí reconocer que estaba mal, que estaba haciendo las cosas inapropiadas, que me estaba deleitando las cosas del mundo. Cuando tomamos esa decisión en nuestro corazón, dice el Señor, nuestro papá, nos perdona. Y eso es lo que hoy papito Dios nos quiere recordar. Él está allí. Confesemos nuestros pecados. No nos dejemos engañar por un deleite temporal. Tomemos la decisión y digamos no aquellos placeres temporales. Digamos no aquellas cosas que me dejan que alejarme del Señor. Este mismo pasaje, en el Salmo 32, del 3 a 5, la versión que leímos ahora en lenguaje actual, también en la Reina Valera, dice Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No dejemos envejecer nuestro espíritu a causa del pecado, del pecado que estamos ocultando, del pecado encubierto, del pecado que no le agrada al Señor, que me aleja de mi Padre, que no me deja ver la gloria del Señor. Así que familia, hoy preguntémosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón, que nos permita ver qué hay en mi vida oculta que yo no le he entregado al Señor. ¿Qué hay en mi corazón que el Señor no le agrada? Hoy pronto sí, tú ya lo sabes. De pronto es claro para ti que es, pero no has tomado una decisión. Hoy pronto quieres hacerlo, pero se te dificulta. No eres capaz de renunciar a esto. Hoy entonces, seamos sabios, seamos esos hijos del Señor que disfrutan de tomar decisiones sabias, decisiones conforme a la voluntad del Señor. Y digámosle al Espíritu Santo que nos escudriñe, que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, que nos dé la valentía para decir no a aquello que puede ser dulce temporalmente. Aquello que estoy haciendo en lo oculto, que de pronto estoy disfrutando, pero que no me va a llevar a nada bueno. Que no me va a permitir ver la gloria de Dios. Y que se convierte en un impedimiento para recibir las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Hoy, oremosle al Señor y pidámosle que ese pecado oculto, que ese pecado que no he podido dejar, hoy se lo entrego en sus manos y quiero ver su gloria en mi vida. Amado Padre, hoy, en este día, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú reargulles mi corazón. Porque eres tú quien escudriña mi vida. Y hoy te pido, Señor, permíteme ser un hombre, una mujer sabia, para tomar decisiones correctas. Y para hoy, Señor, decirte, dejo mi pecado, aquello que estoy encubriendo, aquello que a ti no te agrada. Y aun si me des oculto a mí mismo, Señor, revélame, dame el discernimiento, Espíritu Santo, para reconocer lo que a ti no te agrada. Para dejar atrás aquellas cosas que no me dejan avanzar y que no me dejan ver tu gloria. Señor, quiero ser como este salmista, que tomó una decisión en su corazón, confesó su pecado. Ya no ocultó más aquella maldad que había en su corazón. Decidió reconocerte a ti, Señor, entregarte aquello que había en su corazón, oculto. Y tú, Señor, perdonaste y trajiste libertad. La libertad que solo tú, Señor, me puedes dar. Gracias, Señor, por este tiempo, por este día que nos regalas. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un maravilloso día. Dios les bendiga. Chau, chau. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.